Como cuando estás en el taxi a punto de llegar y chocas. Y te das cuenta de que esa no es la peor parte. Encima, te roban. ¡Ay, Joaquín! ¿Por qué siempre a ti? Aunque de vez en cuando, la suerte te sonríe. Con Lucky Sammy, hasta el más piña gana. ¡Ay, Joaquín!